Nuevamente demostramos que a veces todo lo que se dice no es cierto. Para mí es como una falta de respeto. Por fin que todo mundo vea todo lo que hay. En cierta forma uno crece, uno madura. Creo que algún día eso tenía que suceder. Vives tu vida feliz y no das explicaciones. Parece que ahora sí es un muy mal momento para creer en el amor. Varias parejas del mundo de la farándula se han separado y nos han dejado con la boca abierta. Una de ellas fue la pareja conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Hace siete meses ellos anunciaron su separación y ahora William deja un contundente mensaje pidiendo que ya no se le pregunte por su ex. La pareja lleva varios meses ya separados, pero hasta este momento no nos han dicho por qué pasó esa separación. William Levy iba saliendo de la gala Starlight cuando de repente, obvio, los medios le preguntaron acerca de Elizabeth. Horas más tarde a través de redes sociales, el protagonista de Café con Aroma de Mujer pidió que por favor no le pregunten más por la madre de sus hijos. Esta pequeña gran solicitud por parte del galán llega después de que Elizabeth fue vista en Madrid, España, lugar donde el actor cubano está grabando su nueva serie titulada Montecristo. Obviamente muchos pensaron, bueno, tal vez ahí se reencontraron, tal vez ahí resurge el amor, pero no. A pesar de estar en la misma ciudad, la expareja no compartió ni una sola fotografía y los paparazzis tampoco los captaron juntos. Ellos no han dado ni un pequeño indicio de una posible reconciliación, así que tal vez debamos de decir que esa historia de amor definitivamente llegó a su fin. Muchos especularon que William Levy se había separado de Elizabeth por una nueva infidelidad del actor, pero en esta ocasión con Alicia Sanz, la joven actriz con la que William protagonizó. La película en brazos de una s*** en el 2019. Con un largo mensaje en su cuenta de Instagram, en febrero del 2022, Elizabeth Gutiérrez por fin rompió el silencio y acompañándose con una foto familiar, con sus dos hijos y el actor, explicó todo lo que pasaba. Ya después de este mensaje, su separación estuvo más que confirmada. Pero eso sí, tal y como ellos lo dejaron en claro, sus hijos siempre serán su prioridad. Actualmente William Levy está teniendo una nueva etapa en su vida como actor, pues después de estar buscando suerte en Hollywood y no encontrarla, él regresó al mundo de las telenovelas con la más reciente versión, de café con aroma de mujer. Esto le regresó su lugar como uno de los galanes más cotizados del mundo de la farándula a nivel internacional. Ahora que William Levy está grabando la serie Montecristo al lado de Esmeralda Pimentel, el actor se ha mantenido de lo más ocupado y muchos dicen que precisamente por esto, porque sabía cómo iba a estar su agenda en este año, William decidió separarse de Elizabeth. Además, algo muy importante es que en la gala Starlight, William Levy subastó sus besos por miles de euros. Tres afortunadas lograron llevarse besos de William Levy, los cuales fueron subastados por 6 mil, 10 mil y 12 mil euros. ¡Casi 250 mil pesos! ¿Tú pagarías esta cantidad de dinero por un beso de William Levy? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.